qué tal amigos cómo están a partir del vídeo que les puse acerca de la transposición entre el acordeón y el saxofón alto me empezaron a preguntar acerca del tenor cuando un pianista un acordeonista tecladista nos dicen el nombre de una nota porque no suena igual que en el saxofón es porque el saxofón como muchos otros instrumentos de viento es un instrumento transpositor no entonces las notas como van escritas en los pentagramas para piano no corresponden al sonido que hace el saxofón porque estamos en tonalidades diferentes por ejemplo el piano está en do que es como la base de referencia y el el saxofón tenor está en si bemol que son pues es un tono a un tono completo abajo del piano entonces para cualquier nota que nos digan en el piano nosotros tenemos que subir esa diferencia de un tono en el saxofón tenor por ejemplo cuando nos dicen que toquemos un do si un pianista o un acordeonista nos dice que la nota es do hay que subir un tono completo entonces vamos a subir de do a do sostenido ese es medio tono y de do sostenido a re y ese es un tono completo entonces la nota en el saxofón tenor correspondiente a do en el piano sería re la nota correspondiente a re en el piano para el saxofón tenor sería mi vamos a subir de re a re sostenido un medio tono de re sostenido a mi un tono completo entonces re en el piano es mi en el saxofón tenor de la misma forma un mi bemol en el piano será un fa natural o un fa de cuadro en el saxofón tenor un fa natural en el piano es un sol natural en el saxofón tenor disculpen por ahí la afinación un sol natural en el piano lo adivinaron es un la en el saxofón tenor un la natural en el piano es un si natural o si de cuadro en el saxofón tenor un si bemol este es un si natural un si natural en el piano sería un do sostenido en el saxofón tenor y por ende un si bemol sería un do natural en el saxofón tenor ahí lo tienen eso es como se cambia de un instrumento como el piano la guitarra el teclado el violín a saxofón tenor esas son las notas correspondientes si tienen cualquier pregunta acerca de esto dejen dejen algo aquí en los comentarios no olviden que si les ayuda a denle manita arriba y compartan lo con sus amigos que también están estudiando música y nos vemos en el próximo video suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!